Esta es la tercera marcha que realizan moradores en el sector de La Isabelita, quienes explican que debido a la delincuencia y los atracos a diario, ya no quieren salir de sus casas. Ya está mojado de los atracos, de la delincuencia, la gente no duerme tranquila, porque los ladrones a cualquier hora que están pendientes, cuando las madres salen de sus casas. Pero, ¿qué está sucediendo? Yo equivocadamente compré en el 1996, 2006, compré y fui y le compré a Proverco y me dio todos mis papeles, mi recibo de compra y me dio una carta donde yo saldo ese terreno. Sin embargo, cuando yo fui a procurar mi título, no me lo dieron, me lo negaron. Piden a las autoridades la asignación de más patrullas policiales en las calles, así como la intervención del presidente Danilo Medina en el intento de desalojo de la empresa Provelco a personas que dicen tener más de 40 años viviendo en el lugar. Aquí los vecinos no se oponen, no quieren que les regalen los terrenos, sino que hagan un saneamiento, que definitivamente declaren quiénes son los dueños y entonces con un plan a 20 años aquí cada quien puede pagar. Todos se están viendo afectados por la delincuencia que hay en el barrio. Nosotros lo que queremos es que ya pare, que por favor traten de venir acá y ver qué podemos hacer, porque con eso no se puede. Dijeron que desde 1997 diversas familias son amenazadas con ser desalojadas. Escarlet Cuchardo, Informativos Teleantillas.